Mucha gente tiene que entender el por qué subieron los impuestos. En el 2010 tendrán que pagar más. Y esto en términos llanos, Salvador Mansur, ¿qué va a representarle a la gente? Bueno, el gobierno federal, Omar, abrió sus libros ante todos los diputados del país y demostró que el hueco económico que estaban manejando de 300 mil millones de pesos en los medios de comunicación no es tal, es aún peor. O sea, estamos... Estamos hablando de una diferencia de las finanzas públicas entre 500 y 550 mil millones de pesos. Por lo tanto, es un momento de gravedad terrible en las finanzas nacionales derivado de una ineficiencia en el uso de los recursos. Quiero decirte que durante el sexenio del presidente Vicente Fox tuvimos la cantidad de excedentes petroleros más grande de toda la historia. Ni en la época de José López Portillo, Pemex fue tan abundante en su capacidad de generar riqueza. Y desgraciadamente, esa riqueza se destinó a la contratación de más burócratas y de un incremento en el gasto de viáticos y de servicios personales, lo cual orilló a que México no creciera en infraestructura. O sea, ese dinero del petróleo nos fue como agua. Se fue a aumentar las filas del burocratismo en los gobiernos anteriores. Hoy no deberíamos de estar discutiendo en dónde va a destinarse la refinería. Si en Hidalgo, en Tuxpan o en México... No, deberíamos de estar hablando de tres o cuatro refinerías que pudieran haberse construido viendo hacia el futuro con los recursos que nos correspondían a los mexicanos. Eso es trabajar con seriedad que desafortunadamente no se hizo en su momento. Y precisamente a los diputados los que no aprobaban las iniciativas y las propuestas para, en este caso, impulsar, sobre todo en el sector de energía, la industria petrolera. Bueno, en ese momento fue decisión absoluta del gobierno federal. Es facultad exclusiva tomar la determinación para dónde van encauzados los recursos de excedentes petroleros. Los estados tienen también participaciones de estos excedentes, pero van etiquetados en un fondo de infraestructura. Los estados sí utilizaron responsablemente los excedentes que les correspondieron. El gobierno federal, ¿no? Sí, nos perdimos del boom petrolero a nivel internacional y ahorita queremos reaccionar y le hemos apostado casi todo al petróleo, ¿no? La mayoría de los ingresos, si no es que el 80%, 90%, son... Y en ese sentido, bueno, pues, la gente sí quiere ver ya más beneficios, quiere entender lo que es, en este caso, el que sus vialidades, sus escuelas, sus hospitales estén mejores. ¿A dónde va a ir la mayor parte de esta cifra histórica que va a tener Veracruz en el 2010 de presupuesto? En su mayoría, por sectores. Carolina. Bueno, van a diversas obras que se van a realizar de infraestructura, carretera, lo que es también el tema de salud, que es importantísimo. Ya mencionaba el diputado Javier Duarte, y es un tema que yo quiero resaltar muchísimo, Omar, porque se encuentra precisamente aquí en el puerto de Veracruz, que es el hospital infantil, la torre pediátrica en el hospital regional. Ahí es donde se va a construir. Oye, ¿por qué en Veracruz está Jalapa, está Córdoba, está Coatzacoalcos? Bueno, aquí se procuró que en cada una de las regiones se pudiera llevar ya sea un apoyo en materia de salud, materia de educación. Bueno, fue todo distrito y tú lo defendiste. Cada diputado fue a defender lo que es para su distrito, ¿no? Y en este caso, nos parece que todo en general, porque ese fue además el trabajo colectivo de toda la fracción perista veracruzana, defender todo lo que es para Veracruz. Veracruz aporta muchísimo, Omar. Tenemos petróleo, tenemos además una de las zonas más importantes turísticas a nivel nacional, tenemos, bueno, infraestructura, tenemos tres de los principales puertos del país, uno de ellos aquí en el puerto de Veracruz. Desafortunadamente, de cada peso que aporta Veracruz a la federación, a la hora de que lo devuelven, nos regresan menos de 30 centavos. Veracruz ha tenido un presupuesto muy importante en este momento, pero debería tener mucho más para Veracruz. O sea que apenas nos está haciendo justicia la revolución. Así es. Ahora que viene el bicentenario. Parte de ese trabajo de los diputados. Y yo sí quiero resaltar mucho la labor del diputado Javier Duarte, como integrante de la Comisión de Presupuestos, fue uno de los diputados de todo el país, sobre todo de la fracción PRIista, que estuvo muy atento para defender todo lo que correspondía a los diferentes ámbitos, a los diferentes rubros. Y sobre todo, bueno, porque sabemos que en el estado de Veracruz, el gobierno del licenciado Fidel Herrera, que ha trabajado muy bien y que ha llegado ahora a su quinto informe de actividades y ha hecho la mayor cantidad de obra pública que se ha realizado en la historia de nuestra entidad, pues estamos seguros que este año se va a realizar todavía mucho más y que además, bueno, la ciudadanía va a poder recibir esos beneficios. Fíjate que mucha gente cree que al final de un sexenio se llega sin recursos, se llega ya pues prácticamente desgastado. ¿Y va a ser este el caso de Veracruz? No, de ninguna manera, Omar. Y en complemento a lo que dice mi compañera Carolina Gudiño, independientemente de que cada diputado trajera su agenda particular en representación a sus distritos, todos los diputados veracruzanos actuamos como un solo ente, hicimos un gran equipo y la defensa prioritaria era Veracruz, en su totalidad. Por eso lo que dice Carolina, de que hay obras de infraestructura hospitalaria, como el caso de la Torre Pediátrica de Veracruz, que también tiene que ver por la densidad poblacional que existe en lo que es la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y que atiende no tan solo a Veracruz-Boca del Río, atiende toda una gama de municipios alrededor de esta región que también impacta en los distritos de Córdoba, en los distritos de la Cuenca del Papaloapan, que abarca en los distritos de la zona norte de lo que es Huatusco, de lo que es Jalapa II inclusive, en fin, abarca una serie de distritos también, pero más que ver por distritos en particular, nuestra visión fundamental era ver por el beneficio de la sociedad veracruzana en su conjunto. Tratamos de equilibrar las diferentes propuestas y las inversiones públicas que van a ser incorporadas a través del 1 de enero del 2010 y destinadas mediante los convenios que hacía alusión mi compañero Salvador Manzur, mediante lo que son los convenios de asignación. Hay obras de infraestructura que las realizará directamente el gobierno federal, como son los hospitales del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores a Servicio del Estado del Issste, en donde aprobamos recursos muy importantes en ese sentido para la construcción del hospital del Issste en lo que es la zona de Jalapa y también lo que es la ampliación y remodelación del Hospital General del Issste aquí en el puerto de Veracruz. En general, obras de infraestructura carretera que van a ser utilizadas mediante convenios de asignación entre el gobierno del Estado y el gobierno federal para que el propio gobierno del Estado pueda aplicarlos con mayor celeridad y con mayor oportunidad los recursos federales autorizados. Cabe recordar aquí al Auditorio Omar que todos estos recursos de los que estamos hablando son parte del presupuesto de ingresos es decir, nosotros somos diputados federales que representamos los intereses de Veracruz en el presupuesto federal y que estos recursos federales van a ser aplicados en Veracruz para los habitantes de Veracruz y eso es un tema muy importante que tenemos que resaltar y ahora bien, lo que se refiere a tu pregunta en el 2010, ¿cómo va a terminar esta administración? ¿Cómo empezó? De 10. El gobernador Fidel Herrera ha sido un extraordinario gobernador en todos los sentidos un hombre con una visión, con una capacidad con una sensibilidad con una visión de futuro que lo ha caracterizado como el mejor gobernador que hemos tenido en nuestra historia y ahora con estos recursos que le estamos consiguiendo a nuestro gobernador al Estado de Veracruz estamos seguros de que va a cerrar con broche de oro lo que inició con gran oportunidad y con un gran profesionalismo y sensibilidad Veracruz va bien, sin duda y lo mejor, como dice el gobernador está por venir Hay una de las promesas que hicieron también muy fehacientes en campaña y que a mucha gente le interesa saber qué va a pasar con el asunto de las tarifas eléctricas yo recuerdo que ustedes decían que iban a pugnar para que se bajaran y a la gente le sigue doliendo el bolsillo que lejos de bajar Veracruz no solamente paga las tarifas más altas en el país sino en constante crecimiento Claro, a ver Omar una de las luchas históricas de los veracruzanos y de muchas entidades del país es que la Comisión Federal de Electricidad ha estado cobrando tarifas injustas a los ciudadanos y con toda razón Veracruz no solamente es el Estado productor número uno a nivel nacional sino somos el consumidor también más importante en materia eléctrica por eso en la Cámara de Diputados ya presentamos de manera muy enérgica una iniciativa que reforma la ley energética a nivel nacional en donde nos sitúa a Veracruz en la justa dimensión en materia de temperatura la CFE nos ha clasificado como un Estado con 30 grados de temperatura en promedio y por eso pagamos la tarifa 1C si logramos que se modifique o sea la más cara la más cara si logramos que la Comisión de Energía dictamine la propuesta que hicimos en el seno del Pleno de la Cámara de Diputados el gobierno federal va a estar obligado a reclasificar a Veracruz en la justa dimensión de la temperatura que padecemos los veracruzanos que son más de 34 grados en promedio eso nos dirigiría a una reducción entre 10 o 15% de lo que pagamos hoy cada bimestre en los domicilios pero no solo eso la electricidad se ha convertido en un costo de operación terrible para los pequeños y medianos comercios muchas veces la electricidad es la utilidad de los negocios y por lo tanto ha tenido que haber despidos o cierres de negocios y por lo tanto es que hoy le exigimos al gobierno federal que de una vez por todas tome una decisión sensible en base a generar ¿qué? productividad competitividad en el país en donde los grandes inversionistas nacionales y extranjeros tú lo sabes el día que llega el recibo de energía eléctrica a las casas ese día la furia explota claro toman decisiones en base a los costos de operación y grandes capitales se han ido de nuestro país porque les cuesta más caro producir en México y uno de esos rubros es precisamente la electricidad el gobernador desde hace muchos años ha encabezado esta lucha ha logrado ya avances en materia de tarifas industriales pero ahora vamos hacia el más grande de los rubros que es la tarifa doméstica y comercial bueno tenemos que ir a un corte pero regresamos hay muchos temas más que estamos abordando con los diputados federales que protagonizaron sobre todo la cifra histórica de presupuesto para Veracruz 2010 ¡Gracias!